¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, para contarles respecto a estas recomendaciones acerca de Fiestas Patrias y que todo comenzó hoy con un simulacro de una emergencia llevada a cabo en pleno centro de Concepción. Como ustedes pueden ver en imágenes, este simulacro que contó con este vehículo accidentado, una persona en su interior hasta donde llegaron bomberos. Todo esto causó el asombro de quienes transitaban por Calle O'Higgins a la altura de la Plaza Independencia. Todos ellos viendo qué era lo que pasaba, pero en definitiva todo se trataba de un simulacro para alertar a las personas sobre las precauciones que tienen que tener durante estas Fiestas Patrias. Ese era el objetivo. Hasta ahí llegaron autoridades para comentar respecto de lo mismo cuáles son las precauciones. Dentro de las recomendaciones, por supuesto, está la típica y tradicional que si vas a conducir no se debe beber. Además de otras que simplemente dicen no expongas tu vida frente a un robo o un asalto. Las cosas materiales se pueden recuperar, además de evitar salir solos. ¿Saben ustedes al respecto de esto mismo que el año pasado se cometieron bastantes asaltos? También en lo que tiene que ver con las distintas fondas y ramadas que se llevaron a cabo. Lo que tiene que ver con los accidentes propiamente tal. De hecho, en 2012, de lo que son las cifras entregadas desde el martes 17 al domingo 22, evaluando lo que son Fiestas Patrias del 2013, hubo 135 accidentes de tránsito en la región del Bío Bío con nueve personas muertas. Eso es lo que se quiere evitar. La verdad es que en lo que va del año no son positivas las cifras. Han habido bastantes accidentes y bastantes muertos también en nuestra región. Y es lo que se está tratando entonces de evitar. Quiero invitarte a que pasemos a escuchar declaraciones tanto de carabineros como autoridades que se refieren entonces a las precauciones, a los resguardos que se van a tomar también, por supuesto, para estas celebraciones de Fiestas Patrias que ya se aproximan. Este año ya las cifras no nos acompañan mucho. Este año llevamos 81 personas fallecidas por distintos tipos de accidentes. Al mismo periodo comparativo del año pasado, llevábamos 76. Por lo tanto, tenemos un aumento de personas fallecidas hoy en día, este año, y esperemos que no sigan aumentando las cifras. Y para eso vamos a hacer todos los esfuerzos durante este fin de semana que ya se nos aproxima Fiestas Patrias. Sí, nosotros estamos haciendo controles desde hace prácticamente un mes, pero los vamos a reforzar. La ambulancia va a estar presente algunos días y todas las noches de estas festividades y nuestra preocupación principal es hacer un llamado también a la prevención, a no conducir bajo estabilidad, pero también a los peatones, a los ciclistas, a generar una cultura preventiva. Bueno, va a haber contingentes especiales de carabineros para las distintas celebraciones que se van a hacer en el Gran Concepción. Recordemos que las fondas tradicionales, al menos acá en Concepción, se van a llevar a cabo ahí en calle Prat, a la altura de Freire, pero van a haber varias festividades en nuestra zona y es ahí donde se va a poner a prestar atención. Además, que debuta un nuevo mecanismo de Alcotés que va a ser implementado por carabineros, donde con la simple entrevista se va a poder detectar si es que una persona ha consumido alcohol o no. Se van a intensificar también los controles de carabineros, también de la ambulancia de senda, quienes van a estar en distintos puntos de la ciudad, la policía de investigaciones también, entonces que van a estar trabajando y haciendo algunos patrullajes preventivos. En fin, todos se están preparando entonces para que sea una celebración tranquila y una celebración donde no haya mayores inconvenientes y en donde se quiere evitar precisamente, yo lo que les estaba comentando, estos accidentes de tránsito y que han terminado lamentablemente el año pasado con nueve víctimas fatales. Eso es lo que se quiere evitar y son las recomendaciones que fueron entregadas entonces durante esta jornada por autoridades en donde se dan a conocer una serie de medidas que se deben entonces tomar con lo que tiene que ver con la locomoción, con los estacionamientos seguros y muchos otros detalles que por supuesto se los vamos a estar contando en nuestra edición central de TVU Noticias. Que estén muy bien. Buenas tardes.